Hey que tal amigos de las redes sociales, soy Cristian Páez, quiero invitarlos a que escuchen un pedacito de mi canción Pueden ver el video completo a través de Youtube, Cristian Páez, Pagaste Es Mal, aquí está ¿Por qué me dices mujer que quieres irle? ¿Por qué no me quieres? Por eso te vas Mira la puerta por donde tú entraste y si estás segura por ahí mismo te vas Vaya y te vayas, mujer rica morrede, sé que de mi amor te tendrás que acordar Pero hay un dicho, dicho, muy bien dicho, que al que está de viaje se le ayuda a empacar Pagaste mal, pagaste mal, si estás de viaje yo te ayudo a empacar Pagaste mal, pagaste mal, si estás de viaje ya te puedes largar Ya saben superparceros, Youtube, Pagaste Es Mal, Cristian Páez